El anillo, te lo pusiste Sí ¿Sabes? Pensé que no querías usarlo más No sé Lo que pasa es que... Lo perdiste ¿Cómo sabes? Lo encontré ¿Qué? A ver, ¿dónde? ¿Cuándo? En la playa, en Cancún ¿Y por qué no me dijiste que tú lo tenías? Tampoco me dijiste que lo habías perdido Bueno, sí, pero... Es una cosa Por un momento pensé que lo habías tirado ¿Por qué hubiera hecho eso? Porque te lo regalé yo ¿No? Bueno, porque según tú, el anillo da suerte, ¿o no? Lo único que sé, chica de librería Es que si crees en él, funciona 100%, está comprobadísimo Entonces no me lo voy a quitar Porque da suerte Obvio Aparte, no puedo creer todo lo que está pasando en el rol Sí, Gary, andaba en serio Es que si yo hubiera aceptado la propuesta de Gary No sé, tendríamos una pista donde patinar Luna, Luna, no es tu culpa Solo querías hacer lo mejor para todos Como siempre ¿Sabes qué? Siento que ahora sí es el fin del rol de Mateo No, eso no va a pasar Te lo prometo Parola de Mateo Balsano Si estamos juntos Unidos Siempre hay esperanzas Gracias Me hace bien escuchar eso Bueno, ya Ya me voy Bueno Oye, tú me invitas, ¿no? Obvio, pago yo Gracias Luna Cuida bien ese anillo ¡Gracias!